Invitación a todas las universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica acreditados del país a formar parte del Fondo de Becas de la Subsecretaría de Desarrollo Regional. ¿Qué es el Fondo de Becas? Es un programa creado por la Ley 20.742, cuya administración corresponde a la Academia de Capacitación de la Subdere. El fondo está destinado a la formación de funcionarios municipales que cumplan con los requisitos para postular, otorgando competencias y aptitudes que requieran para el desempeño de su cargo. El programa podrá financiar estudios conducentes a la obtención de título técnico, profesional, diplomado, postítulo. El funcionario beneficiado con una beca del fondo deberá desempeñarse en la Municipalidad la misma cantidad de años estudiados una vez terminados sus estudios. ¿Qué instituciones participan? Originalmente solo participaban las universidades y los institutos profesionales. Sin embargo, desde el año 2020, por medio de la publicación de la Ley de Presupuesto, son incorporados los centros de formación técnica acreditados de todo el país, lo que nos permitirá aumentar la oferta regional y capacitar más funcionarios. ¿Cómo participan las instituciones? La Subdere una vez al año realizará un llamado a las instituciones de educación superior acreditadas para que presenten sus programas académicos en todas aquellas materias afines a la gestión de las municipalidades y en todas las distintas modalidades que sean impartidos, online, semipresencial, presencial. Así, la Subdere evaluará y seleccionará los programas presentados conforme a los criterios establecidos confeccionando un catálogo de programas de oferta académica. ¿Cómo formar parte del catálogo de oferta académica? Por medio de la página web www.academia.subdere.gov.cl se publicará el portal de postulación, donde cada institución subirá su programa de estudios y los antecedentes del mismo. Finalmente, una vez publicada la Ley de Presupuesto de cada año, los postulantes a la beca deberán elegir en su postulación un programa de estudios, entre aquellos seleccionados previamente por la Subdere y que forman parte del Catálogo de Programas de Oferta Académica, los que serán dados a conocer en las respectivas bases de concurso de becas. Te invitamos a participar de la próxima convocatoria al Fondo de Becas y ser parte del Catálogo de Programas de Oferta Académica. Entérate de la fecha de postulación, detalles y otros en la web academia.subdere.gov.cl correo fondodebecas.subdere.gov.cl